Hola, buen día. En Uruguay o en cualquier parte del mundo podés tener tu tarjeta de crédito Mastercard de OCA acá, en tu celular. Además de ser más práctico, es mucho más fácil y seguro. Mirá cómo lo hago. ¿Te pago con la app de OCA? Ah, mirá OCA. En Uruguay y en todo el mundo, paga con la app de OCA. Gracias. OCA, de los uruguayos.